Comenzaremos a animar. Para ello vamos al control de cámara, nuestro objeto nulo, y vamos a sacar la posición, pulso la tecla Shift y saco rotación. Voy a darle un fotograma clave a posición y vamos a darle fotogramas claves también a rotación en X, Y y Z. Es decir, si yo me acerco aquí, ¿veis? Y, X, Y, Z. De momento voy a avanzar, por ejemplo, 4 segundos y le voy a decir en posición que vaya avanzando, ¿veis? Ahí estoy diciéndole que avance, de tal forma que si yo esto ahora lo pruebo, ¿veis? Iría avanzando. Bueno, fijaos, estaría avanzando, pega algún tirón, pero esto es de render, ¿veis? Ahí tendríamos nuestro avance a través de lo que es esta sala. ¿Y por qué he cogido la rotación en X, Y y Z? Porque podría decirle, por ejemplo, que mientras avanza, podríamos decirle que, por ejemplo, mirase si la rotación en Y, ¿veis? La tenemos aquí, es decir, que vaya hacia derecha o hacia izquierda. Por ejemplo, aquí, si moviese los grados, le estaría diciendo aquí más o menos, ¿veis? Que fuese avanzando y girando. También podría coger este fotograma que es el de la rotación, dejarlo ahí, darle a la K para irme al siguiente y hacer que, ¿veis? Me hiciese un cambio de dirección, entonces, fijaos cómo, ¿veis que el cambio es muy brusco? Bueno, vamos a tratar de suavizarlo ligeramente. Entonces, me vengo a este fotograma clave, botón derecho, asistente de fotograma clave y le diré desaceleración y aceleración suave. Y ahora, posiblemente, bueno, posiblemente no seguro, el cambio va a ser más suave. ¿Veis? Ya tendríamos, por ejemplo, de izquierda a derecha, podríamos decirle que este movimiento fuese más profundo y lo podríamos alejar, traernoslo, por ejemplo, al segundo 8. Y decirle aquí que en el segundo 6, pues que la rotación, a ver, que tenemos en Y, comando Z, en Y, lo hacemos bien, se venga más o menos aquí, ¿de acuerdo? Y todos estos, estos dos fotogramas, les voy a decir, asistente de fotograma clave, desaceleración y aceleración suave. Y observad, de hecho aquí también voy a ponerle, en este caso voy a decirle, aceleración suave solamente, porque de aquí hacia atrás no hay nada. ¿Veis? Y llegados a este punto, por ejemplo, la podría decirle que subiera. Si quiero que suba, bueno, voy a hacerlo que rote en el eje Z. Es decir, que la cámara gire ligeramente, pero no lo voy a hacer aquí, sino que voy a decirle que gire ligeramente a partir de este punto. Voy a meterle un fotograma clave, comando Z, que voy a hacer en el Z. Ahí. ¿Lo veis aquí? Y aquí se va a mantener y aquí le voy a decir que empieza a girar. Por ejemplo, aquí le voy a hacer que gire ligeramente. ¿Veis? Ahí. Y además, en el segundo 10, le voy a decir que suba. ¿Veis cómo va a estar subiendo? Y además, le voy a decir que la rotación sea otra vez cero. Y cogeré todos estos fotogramas. Botón derecho. Asistente de fotograma clave. Desaceleración y aceleración suave. Y mirad cómo va cambiando. Ahí. Fijaos. Y a partir de este punto, gira un poquito, se rehace, va subiendo. ¿Veis? Y a lo mejor aquí en este punto, en el 12, lo que podríamos hacer ya si queréis, tenemos aquí la rotación en X. Podríamos hacerle un picado. Un picado que partirá, por ejemplo, de este punto. Ahí. Y el picado se lo hacemos aquí. Ahí. Lo hacemos avanzar, por ejemplo, en el 14, para que otra vez ahí. Y lo que vamos a hacerle aquí, en este punto, en posición, vamos a dejarle ese tal cual está. Y aquí lo que podemos hacer, podríamos acercarnos más. Y hacer aquí un poquito de acercamiento, más rápido. Ahí. Y ya una vez que estamos ahí, vamos a llegar hasta el segundo 14. Estos tres fotogramas claves, les vamos a decir, asistente de fotograma clave, desaceleración y aceleración suave. Y, ¿veis? Iría de derecha a izquierda. Me lo está marcando la rotación en Y. Luego tendréis la rotación en Z, que va a hacer que la cámara, ¿veis? Gire. Y que se me enderece y ahora a la vez vaya subiendo. ¿Veis aquí arriba cómo va subiendo? Va a bajar el picado. Y otra vez va a subir. Y ahí lo tendríamos. ¿Que yo quiero que sea más lento el movimiento? Pues puedo coger estos fotogramas. Pulsar la tecla Alt. Pinchar y arrastrar hacia la derecha. Y, por ejemplo, que llegue hasta el fotograma 18. Perdón, hasta el segundo 18. Si yo esto lo pruebo ahora, de todas formas, este fotograma lo voy a dar acá. Otra vez, hasta ahí. Voy a hacer que este coincida justo ahí. Mirad. Vuelvo a probarlo aquí. Le voy a decir que, asistente de fotograma clave, le voy a decir desaceleración suave. Me interesa que vayan desacelerando. A ver. No, no me vale. Comando Z. Que vaya acelerando poco a poco. Asistente de fotograma clave. A ver. Botón derecho. Asistente de fotograma clave. Y aceleración suave. Y aquí abajo haremos lo mismo. Asistente de fotograma clave. Y en el primero le ponemos aceleración suave. Y así irá poco a poco. ¿Veis? Irá girando de un lado a otro. Aquí va a orbitar. Podría coger y hacer que este fotograma empezase a orbitar justo aquí. ¿Veis? Vamos a ver. Ahí. ¿Veis? Ahí se va a subir. Va a hacer el picado. Y de nuevo, ahora lentamente, subirá. Pero si os dais cuenta, a medida que me voy acercando, va desenfocando cada vez más la imagen. Entonces, no es menos cierto que puede ser que llegados a este punto, ahí me interese irme a la posición del siguiente fotograma clave de posición. Aquí. Y en lugar de acercarme, lo que quiero hacer es alejarme. Si yo me alejo, pues los demás movimientos, es decir, las rotaciones se van a mantener, pero la cámara se irá hacia atrás. ¿Veis? Mirad. Y además, podría ser que yo quisiera que este empezase ahí, más lento. La rotación en Z y que este empezase, por ejemplo, ahí. De la forma que veis, a medida que va, ahí, quedará mejor. Poco a poco va a ir enderezando, ¿veis? Ahora sube. Aquí tenemos una subida muy rápida. Puede ser que esta subida quiera que sea más lenta y me la traigo aquí. Y lo pruebo. Y además, me voy a dar cuenta que a partir de este punto, se va a ir hacia atrás. Y ahí se pararía. Bien, pues con esto, hemos visto cómo animamos nuestro objeto nulo en posición, en rotación, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. La importancia que va a tener que estos fotogramas tengan las cualidades de aceleración y desaceleración suave. Y como nuestro punto de partida, también será una aceleración suave. Y ya está. Y ya está. Y ya está.